Para siempre, siempre, siempre sueño con besarte, acariciarte Si yo quisiera hablar contigo de nuestro amor Porque temo que sea solo una ilusión Dime, dime, dime siempre, siempre, siempre Que es tu amor sincero, verdadero Dime ahora, dulcemente, con ardor Para siempre, tuya amor Yo quisiera hablar contigo de nuestro amor Porque temo que sea solo una ilusión Dime, dime, dime siempre, siempre, siempre Que es tu amor sincero, que es verdadero Dime ahora, dulcemente, con ardor Para siempre, tuya amor Dime ahora, dulcemente, con ardor